...siempre el hombre hacia la mujer, en algunos casos se da la inversa, pero acá el tema es que nadie tiene que agredir a nadie, nadie tiene por qué, ni psicológicamente, mucho menos físicamente, porque estamos en un nivel de agresión que la verdad lleva a estas situaciones horribles por las que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo les conté a ustedes lo que pasó hace unos días atrás en San Pedro, donde una chiquita de 15 años festejaba su cumpleaños y fue violada por al menos 10 personas de su misma edad, el futbolista Alexis Zárate fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual, esta es noticia de estas últimas horas, un personal trainer fue brutalmente golpeada, una mujer personal trainer por su pareja en Santa Fe, dice me va a matar la próxima vez, o sea que el agresor ahí fue inmediatamente detenido y luego recuperó la libertad, un caso que leía hoy en horas de la mañana tempranito, de una chica que fue con el novio a una fiesta, parece que el tipo miraba a otras chicas, entonces ella le dice, bueno, pará un poco, imagino que no era solo miraba, llegan a la casa, se acuestan, porque convivían, etc., el pasado de copas, dice, bueno, vamos a charlar, qué sé yo, dice que se da vuelta y se sube arriba de ella y empieza las trompadas en el medio entre ojo y ojo, entonces, viste, bueno, por suerte pudo llamar a la policía, lo detuvieron, pero así, un caso tras otro. El doctor Andrés Bonicalsi es abogado de víctimas de violencia de género, ¿qué tal Andrés, cómo te va? Bien, bien. Yo no, viste, qué sé yo, obviamente que no deja de sorprenderme esto, el hecho de agredir a alguien, ¿por qué? Y está bueno que no deje de sorprenderte, porque cuando ahí, digamos, perdemos esa sorpresa y esa indignación que nos genera todo esto, es un problema muchísimo más grave, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es cierto que son casos que se dan constantemente, que las cifras lamentablemente no terminan de disminuir, aunque se habían visibilizado. Perdoname, no nos deja de sorprender, pero hay familias que lo tienen como parte de la relación. Seguro, sí. Tristemente, incluso parejas que lo tienen como parte de la relación, ¿no? Sí, como naturalizado. La violencia, claro. Naturalizado absolutamente, y no son pocas las parejas y no son pocas las familias, y obviamente que también va pasando ese nivel de agresión y ese nivel de trato hacia la mujer de generación tras generación, ¿no? Ah, sí. Claro, bueno, muchas veces si vos tuviste un padre que maltrataba a tu mamá, es probable que vos termines mamando también esa violencia. Porque lo tomaste naturalizado. Porque, claro, es la modalidad de familia, la modalidad de relacionarse que vos encontraste, que vos mamaste y que vos entendés que es la lógica, por supuesto, no necesaria, no es algo, digamos... Que sí o sí va a ocurrir. Que sí o sí va a ocurrir, pero sí es uno de los factores de riesgo dentro de la violencia de género, ¿no? Haber tenido ejemplos similares. Y la justicia, yo imagino que está muy claro en el código, etcétera, pero ¿qué pasa con las interpretaciones de quienes tienen que administrar justicia? Bueno, en algunos casos son más laxas que en otros, ¿no? Digamos que todo lo que vos reíste unos titulares recién... Uno peor que el otro, es tremendo. Totalmente. Fíjate que todos esos tienen un eje común que es la violencia de género. Porque incluso la violación por parte del jugador de fútbol también está enmarcado dentro de un episodio de violencia de género. Cuando uno dice violencia de género, ¿es el hombre hacia la mujer y mujer hacia hombre también? Mirá, por las estadísticas y por el concepto que hoy se tiene de violencia de género, es específicamente del hombre hacia la mujer. Sí, por más que, como vos bien decís, de acuerdo al término podría ser al revés. Exacto. Lo que pasa es que la violencia de género está embarcada en la cosificación de un sexo en relación al otro. Y hoy el sexo cosificado, digamos, por generación, tras generación, que se fue acumulando, es el de la mujer. Ahora, todo eso está enmarcado en violencia de género. Hoy por hoy el derecho no tiene un delito de violencia de género. La violencia de género no es un delito en sí. Entonces hay circunstancias dentro de la violencia de género que no encuentran un encuadre legal. Si vos le gritás a tu mujer, la maltratás, incluso desde lo psicológico, no vas a encontrar una respuesta penal dentro de la cual subsumir la conducta. Ahora, obviamente, por ese círculo de violencia, después vas tal vez a cometer otros hechos que sí te hagan encuadrarte dentro de un delito. Pero que cuando llegas al golpe, a la agresión, o sea, hasta que no llegas a la agresión física, el derecho no te escucha. Te escucha parcialmente. Parcialmente. ¿Qué te quiero decir? Alarma, digamos, luz amarilla. Sí, te voy a dar una respuesta que es una respuesta intermedia, que es una medida cautelar. Entonces, si vos decís a mi marido un día me cerró la puerta con llave, estaríamos en un delito, que es el de la privación de la libertad. Pero yo voy a decir, a mí mi marido me habla mal, me insulta, a vos un juzgado de paz te va a tomar esa denuncia que vos haces, y eso va a derivar en una perimetral. Es algo cautelar, para que tu marido cese con ese tipo de... ¿Qué significa perimetral? Una perimetral es que durante un tiempo no va a poder acercarse a vos. No va a poder acercarse a 200 minutos. Ahora, pero si vive con esa persona, ¿cómo es? Se lo excluye del hogar. Se debería ir del hogar esa persona. Que a veces eso, imagino que debe complicar la situación. Puede complicar la situación, pero ahí tenés dos problemas básicos. El primero, cuando la mujer misma pide, incluso al día siguiente, que levanten la perimetral. Porque pasa en un montón de casos estos, que piden que se levante la perimetral. Y la segunda, las violaciones a las perimetrales, que terminan en nada. ¿Quién controla la perimetral? Nadie. O sea, la propia víctima tiene que denunciar nuevamente... Tiene que denunciar. No tomó en cuenta la perimetral. La perimetral se acercó, y eso es un delito, que es el delito de desobediencia, desobedecer la orden de un juez, la manda judicial, es un delito, que termina en la nada también. Todo esto te lo digo por las penas en expectativa que tienen estos delitos. Entonces vos, el hecho más común de violencia de género es el golpe. No el más común, digo, lo que se puede judicializar y puede tener cierta relevancia... En una palabra, esto en contra de la víctima. Hasta que no llega el golpe, no tenés defensa bien firme. No tenés una defensa sólida para nada, totalmente. Y con el golpe, primero, es difícil llegar a una condena porque vas a estar en general en unas lesiones leves. Entonces, todos los que son delitos de escalas penales bajas, la justicia tiende a no investigarlos con el mismo énfasis con que investiga los delitos más grandes. A ver, por supuesto que es muy sensible y muy duro lo que estamos hablando, pero hay que hablarlo. ¿Qué significa un golpe leve? ¿Qué es un te rompe la nariz? ¿Es un golpe leve? Y es un golpe que tiene un periodo de evolución menor a los 30 días. Eso es la mayoría. La mayoría. Entonces, Zaffaroni tenía una teoría con respecto a todo esto. Él decía, el derecho penal o el sistema penal es selectivo, elige qué investigar y elige qué condenar y qué no. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta de hechos delictivos y pocas personas para ocuparse de eso. Entonces, no queda otra cosa que realizar una selección. Bien Zaffaroni, ¿no? Nunca del lado de la víctima. Siempre dando soporte. Nunca del lado de la víctima. Siempre... Bueno, está bien. Entonces, él decía, es inexorable que se tenga que hacer una selección. Él decía, esa es una de las razones por las que el sistema penal selecciona. Después hay otras que tienen que ver con las creencias y con un montón de factores. Entonces, cuando vos me preguntabas por la respuesta que el Estado da, yo te puedo decir, hay respecto... El Estado, la justicia, no el Poder Judicial. Hay delitos como el de Alexis Sartre, el jugador de fútbol, que es una violación, que tiene una pena de 6 a 15 años de prisión. Le dieron casi el mínimo, igual, 6 y medio. De 6 a 15... Esto fue de hoy, ¿no? Esto fue de hoy. Hoy. Es un delito que se va a investigar por la pena en expectativa que tiene. Ahora, el 80% de los hechos de violencia de género no se van a investigar. Porque no tienen penas grandes. Y si vos llegas a una condena, no va a ser de cumplimiento efectivo. Entonces, digo, la respuesta por parte del derecho hoy es muy liviana. Eso produce una causa-efecto, ¿no? La verdad, ¿y qué te parece? Si vos ves que no tenés una respuesta del otro lado, que no tenés una sanción, vos estimulás al golpeador y desestimulás o desincentivas a la víctima para que formule denuncias. Para que voy a denunciar, no pasa nada. Lo único que hago es generar más agresión. Y de este lado no me dan respuesta. ¿Y qué escuchás vos que responde el agresor cuando le dice, ¿por qué lo hiciste? No me di cuenta, me arrepiento. O alguno te dice, lo hice porque realmente lo sentí así. Sí, bueno, le dirán que tiene que declarar, pero... Mirá, vos tenés de todo. Tenés el tipo que se arrepiente. Tenés el tipo que te dice, no sé lo que me pasó. Lo que antes se llamaba esa emoción violenta. Estaba ciego. Estaba ciego. Estaba ciego. De euforia, de violencia, no pude frenarme. Me di cuenta cuando la vi tirada. Tenés el tipo que lo tiene tan naturalizado, pero que no lo puede ni siquiera reconocer como un hecho dañino, como algo lesivo, como algo malo. Te dice, ¿qué hice? ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? Exactamente. Ese Alexis Zárate, tranquilamente es un tipo que te puede decir, ¿qué hice de malo? La chica estaba ahí, tirada en la cama, en ropa interior, en mi casa. Dice, sí, no me dijo tengamos relaciones. Pero... Te puedo decir, la vi, sí, dormía, qué sé yo, estaría borracha, no se despertó mientras la penetraba. Entonces digo, ¿qué hice mal? Está en mi cama, desnuda, en ropa interior, o lo que fuera. Empiezo a penetrarla, no dice nada, está tirada, claro, bueno. Y él estaba borracha, y bueno, estaba borracha en mi casa, evidentemente. Entonces, hay un montón de preconceptos y de creencias que vienen de esas estructuras machistas, entendiendo como cosificación de la mujer, como que hay un montón de actitudes invasivas hacia el cuerpo de la mujer que están justificadas. Ante esta realidad, ¿la mujer no se debe cuidar mucho más? Sí. Porque hablando de la mujer objeto, yo veo mujer objeto ofreciéndose como objeto públicamente en un programa de televisión, en comentarios, en Twitter, o sea, ¿viste? Ahora, y acá alguno va a decir, ¿qué? No tienen derecho a hacer nada, ya sé, pero vos siempre vas a encontrar algunos flojitos de valores que no va a pensar en el que no, está bien, está mal, ¿entendés? O sea, hay mucha mujer que, no sé si consciente o no, se muestra siendo mujer objeto. No, coincido con vos. A ver, hay un montón de sectores del feminismo que te diría lo que vos te autorrespondiste. ¿Qué es eso, no? Que la mujer no tiene que hacer nada. La mujer, el enfoque tiene que estar puesto en el hombre y en el machismo, porque si no, se termina generando esta sensación de culpa sobre la mujer. Ahora, lo que vos decís es sumamente real. Pero yo hablo de cuidarse, ni siquiera es algo de oro. Pero para cuidarte, ¿entendés? Me digo, cuidate. Tal cual. Es decir, no salga con un tipo que no conocés y salís y bueno, pero lo conocí por Tinder y no sé, tenía ganas y me acosté con cualquiera. Después podés terminar mal la historia. Totalmente. Y coincido con vos en un ciento por ciento. Vos tenés una realidad. El Estado no te está protegiendo. Te tenés que cuidarte. Claro. Va más allá de cualquier conceptualización que podamos hacer del tema. Entonces, en ese sentido, sí, coincido. Pero incluso nosotros, con el laburo que hacemos con las asociaciones de víctimas y las asociaciones de género, lamentablemente muchas veces terminamos dando esos consejos. Para que hacemos un poquito de publicidad, algo de noticias y volvemos, seguimos hablando con el doctor Andrés Bonicalci.